Hola amigos, hoy comenzamos con un nuevo capítulo de Federico se hizo pis de Graciela Montes, ilustraciones Claudia el Ignacio. Vamos a pasear Fede, dice un día la mamá y le pone un calzoncillo rojo. Si viene el pis, me avisa. Federico está contento, quiere jugar y jugar. Y el pis viene y Federico aguanta. El pis se quiere escapar. Federico aguanta, aguanta, aguanta y aguanta más. Para el pis no hay tiempo ahora, tiene mucho que jugar. Federico se hizo pis de pronto sin darse cuenta. Se le mojó el calzoncillo, se le mojaron las medias, el pantalón, los zapatos y ahora siente vergüenza. No le gusta que lo mire, no le gusta estar mojado. Vení que te cambio Fede, le dice la mamá. Y le pone un calzoncillo verde. Si viene el pis, me avisas. Federico está contento, quiere jugar y jugar. Viene el pis, Federico corre, Federico aguanta y corre. El pis se quiere escapar. Y esta vez, pudo ganar. Amiguitos, quizá a alguien le ha pasado esto. Se ha hecho en la cama o se ha hecho jugando. Pero no te avergüences, son cosas que pasan. Simplemente tienes que tener cuidado de no tomar líquidos en la noche para no pasar el río. Bueno amigos, quisiera saludar en esta vez de manera especial a Brian Leal, mi pequeño amiguito. Saludos amiguito. Saludos amiguito. Saludos amiguito.